Y aquí tenemos un Spider-Man Bootleg No estoy seguro de que año es Los que saben a los bootlegs dicen que es de principios de los noventas Yo no estoy seguro, pero como está re feo me gustó Y creo que costó 10 pesos, entonces tampoco fue así como que mucha inversión Tiene el pecho de Superman, así que se me hace que reciclaron el pecho Y le cambiaron las manos porque las manos son aparte Y la verdad la cabeza está como que muy chiquita para el cuerpo Entonces se me hace que reciclaron piezas Todavía tiene calcomanías Los ojos sí los tiene pintados Entonces, ahí está disparando su telaraña En estas partes, no, se les equivocaron Mano normal, mano con telaraña Entonces aquí tienen a Spider-Man Mexican Bootleg Posiblemente de los noventas Entonces, psst ¡Vamos! 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 Gracias.